La primera vez en la historia de Nuevo León que no se presenta el gobernador al informe de gobierno, que no cumple lo que marca la constitución y que trata de sacarle la vuelta a través de diferentes artimañas como lo ha venido haciendo cada vez que no cumple la constitución y pues es un hecho muy lamentable. La verdad creo que no abona, creo que es una falta de respeto, no es para el Congreso, es para los ciudadanos del estado de Nuevo León quienes exigen una rendición de cuentas en el tema del informe. ¿Se avecina un análisis presupuestal como el año pasado difícil en este sentido de que todavía hay una actitud ahí? No te puedo decir cómo va a ser el análisis del presupuesto porque necesitamos ver el documento del presupuesto para poder comenzar a planear la glosa y hay que ver si los funcionarios quieren venir. Lo que sí tenemos que ver al interior de los grupos legislativos es que sanciones vamos a interponer ante aquellos funcionarios que no se estén presentando, es así, es una falta de respeto legislativo y está bien claro en la ley de responsabilidad. ¿Cuántos iniciarían en los grupos? Tentativamente serían los días miércoles, como hicimos el año pasado, una vez por semana para poder darle vuelta a todas las áreas estratégicas o todos los ejes estratégicos que marca el plan de gobierno. ¿Pero a partir de qué analizarían? ¿De qué documento? Pues por eso tendríamos que ver el documento que nos estarían enviando por su nombre. ¿Pero entonces ustedes siguen esperando que llegue un documento? El pueblo de Nuevo León sigue esperando los resultados de este momento. Pero es inalcanzable. Ah, no, ¿cómo dice ahí? Incansable. Imparable. Ah, imparable. No desconozco a nosotros. No, ¿qué tal? Desconozco, la verdad es que al menos en mi correo no me digan.